Orgullosamente educadora En respuesta a todos los adoctrinados por el Centro Democrático me permito explicarles qué es educar Educar a los niños, a las niñas y a los jóvenes para que exijan sus derechos a la educación, a la vida, a la dignidad humana derecho al libre pensamiento, eso es educar exigir los derechos que han sido arrebatados por los gobiernos del Centro Democrático y que si no hay dotación, y que si no hay computadores, no hay pupitres no hay dinero para la canasta educativa, no hay mobiliario, no hay material didáctico no hay campos deportivos, los maestros les enseñamos que si no tienen lo que se merece es porque la corrupción del Estado que tenemos no se lo permite y si enseñamos a los niños a que el derecho de la vida es sagrado es porque en este país se ha dado la violación de los derechos humanos como los falsos positivos el asesinato de líderes sociales que han sido obra de la mal llamada seguridad democrática sí, los maestros educamos y enseñamos a los niños y a las niñas a proteger el agua a proteger los páramos, a proteger todos los recursos naturales porque hoy la depredación de los ríos como el río Cauca y la intervención de los páramos como el páramo de Santurban son culpa de los adoctrinados del Centro Democrático los señores del Centro Democrático se asombran porque defendemos los derechos de los niños, las niñas, los jóvenes y toda la sociedad en general los educadores les reconfirmamos que lo vamos a seguir haciendo viva FECODE, viva la unidad del Magisterio Colombiano y que les quede muy claro a los señores del Centro Democrático los maestros educamos, no adoctrinamos Música